¡Pepa! Soy Pepa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! Clases de ballet. Pepa va a su primera clase de ballet. Esta es la señora Gacela, la maestra de ballet. ¡Hola! Tú debes ser la niña Pepa. Yo soy la señora Gacela. ¡Hola, maestra! ¡Ay, tan dulce! ¡Bienvenida a tu primera lección de ballet! Te recojo más tarde. ¡Hasta luego! Que lo disfrutes. Aquí están los amigos de Pepa. La Gata Candy, Sucio Oveja, Dani Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony. ¡Niños! Hoy tenemos una nueva estudiante. ¡Pepa! Anda, únete a tus amigos. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pepa! ¡Niños! Niños, empecemos con Demi Plié. Demi Plié. Ahora un pequeño salto. Petit jeté. ¡Con gracia y belleza! ¡Pedit jeté! ¡Gracia y belleza! ¡Pedit jeté! ¡Gracia y belleza! La clase de ballet es muy divertida. ¡Levanten sus brazos! Imaginen que son unos hermosos cisnes. ¿Y qué sonido piensan que hace un bello cisne? ¡Gracia y belleza! A Pepa le fascina bailar. A todos les fascina bailar. ¡Mami, mami! ¡Bailamos como cisnes! ¡Pepa lo hizo muy bien! Tuve que bailar con belleza y con mucha gracia. ¡Qué hermoso! ¿Te puedo enseñar cómo lo hice? Vamos primero a casa. Después le puedes enseñar a papá, a George y a mí. ¡Adiós! ¡Pepa y mamá están en casa! ¡Papá, George! ¡Les voy a enseñar cómo hacer ballet! ¿Es difícil? Para mí fue fácil. Pero para ti, George y mamá, será muy difícil. Primero necesitamos música. Bien, ahora George, papá y mamá deben hacer lo que yo hago. La señora Graciela usa palabras divertidas, pero ustedes solo doblen las rodillas y salten. ¡Ah, lepetillete! Papá, te saben las palabras divertidas. Mamá y yo éramos muy buenos en ballet. Ten mucho cuidado, papá. Nuestro favorito era el Pado-Doo. ¡Opla! Según recuerdo, era más tranquilo. ¡Qué lindo, papi! Tal vez debamos dejarle el ballet a Peppa. Sí. Soy la mejor en esto. Soy un hermoso cisne. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Doblaje por Candian y Tubbing Studios.